Vamos a pasar rápidamente a nuestro escenario con otro grupo español. El 89 no solo ha sido el año de la consolidación del mercado discográfico español, también ha sido un año de asentamiento para muchos grupos y solistas españoles. Azul, eléctrica, emoción, es el tercer LP del grupo La Granja, un álbum producido por Paul Collins. En él, el grupo demuestra estar en su mejor momento, La Granja, en nuestro escenario. Llorando en un campo, el remedio para olvidar. Sentado arriba en la escalera, perdiendo tiempo sin saber qué hacer, buscando un sitio entre las piedras de la pared. Llevo un año de luz, sin saber si voy subiendo, voy bajando, todo es malo y al revés. Llevo un año de luz, persiguiendo la sombra, que no se deja correr. Persiguiendo una luz, persiguiendo la sombra estoy, persiguiendo una luz, que no se deja correr. Que así me mientan las estrellas, que así se brillan de mi corazón, que no importa lo que digan, que no hay color. Y a veces pienso, así es la vida, y me pregunto si todo va bien, que hoy ni me encuentro entre las piedras de la pared. Todo un año de luz, si saben muy bien que busco lo que encuentro, si es mentira o es verdad. Todo un año de luz, persiguiendo la sombra, que no se deja correr. Persiguiendo una luz, persiguiendo la sombra estoy, persiguiendo una luz, que no se deja correr. Persiguiendo una luz, persiguiendo la sombra estoy, persiguiendo la sombra, todo es malo y al revés. Y en un año de luz, persiguiendo la sombra estoy, persiguiendo una luz, persiguiendo la sombra estoy, persiguiendo una luz, persiguiendo la sombra estoy, persiguiendo una luz, que no se deja correr. Persiguiendo una luz, persiguiendo la sombra estoy, persiguiendo la sombra, que no se deja correr. ¡Claro! ¡Gracias!